Dos ejecutados y una osamenta en delegaciones de Ensenada, una llamada anónima alertó a policías municipales del Valle de la Trinidad sobre la presencia de dos personas sin vida en el kilómetro 5 de un camino de terracería, que conecta al ejido héroe de la Independencia con el de Santa Catarina, la llamada se registró a las 23.26 horas del sábado 13 de enero en la que que informaron sobre una camioneta Chevrolet con dos personas de sexo masculino a bordo, al parecer inconscientes, Los oficiales localizaron el vehículo y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron la muerte. La zona quedó acordonada y se hizo cargo la Policía Ministerial del Estado. En el mismo Valle de la Trinidad, han pasado 15 días desde que habitantes del poblado encontraron restos humanos en una fosa clandestina dentro de un rancho abandonado en las inmediaciones del cerro llamado Las Chichis, A pesar de la presión que han hecho familiares de personas desaparecidas, la Procuraduría General de Justicia del Estado, que, no ha iniciado con la extracción. No se sabe si se trata de uno o más cuerpos sepultados. Localizan una osamenta en Ensenada. La mañana de ayer también se reportó una osamenta en la delegación de Vicente Guerrero, en un camino hacia Playa Cerro Solo, ubicada a unos 170 kilómetros al sur del municipio de Ensenada. El área quedó acordonada por la Policía Ministeria. Hasta el momento ninguno de los restos ha sido identificado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, que, más información en el blog del narco punto com.